Recordemos que hay 35 años de videotapes en distintos formatos, desde 1970 hasta el 2005, que empieza la digitalización. Y esos videos hay que conservarlos, y para conservarlos y que no se pierdan, tienes que digitalizarlos. Y bueno, estamos promoviendo ese tipo de servicios con dos vertientes. Una es la vertiente comercial, para la gente dueña de contenidos, que pueden ser monetizables, comercializables. Y otra gran parte es del lado de la parte cultural, histórica, intelectual, gobiernos de distintos países, que tienen la necesidad de preservar todas esas riquezas históricas y culturales que existen en video antes de que se pierdan. Entonces, estamos iniciando ese esfuerzo, y Crawford Media es una de las empresas que está ya homologada por el Library of Congress para hacer actividades tanto de preservación y digitalización de videos. Crawford tiene unas instalaciones de primer mundo en este momento ya en Atlanta, y es lo que estamos promoviendo, Richard. Y bueno, estamos tratando de resolver los problemas de logística, porque existen muchos videos de hace muchos años, en muchos formatos, y una gran escasez de aparatos para hacer el playback. Pues tienes que comprar aparatos a veces hasta en eBay, para hacer copias de U-Matic, o de aquellas cintas de dos pulgadas, y tener ingenieros que puedan repararlos, para poder rescatar y salvar todos esos videos. Pero sí, la realidad es que lo que estamos viviendo es ofreciendo este servicio de Crawford Media Services en Atlanta, y sí, claro que sí, vendiéndolo a la gente que pueda necesitarlo. Y esta nueva etapa en tu carrera profesional, ¿qué tal? ¿Cómo la estás enfrentando? ¿Más tranquilamente? Sí, sí, definitivamente, con mucho entusiasmo, gracias a Dios me mantengo muy bien físicamente, después de tres años de estar tirado en la maca y en un retiro muy a gusto, viendo crecer a una pequeña nieta que va a cumplir tres años, siempre hace falta algo de actividad, entonces llegué a un acuerdo con Jessy, voy a la oficina lunes, miércoles y viernes, viajo un poquito, participo en reuniones de cuestión de planeación estratégica, nos hacemos un buen match y nos ayudamos mutuamente a nuestros respectivos objetivos, y muy contento y muy entusiasmado.